¡Ligno de la Iglesia! ¡Gracias! ¡Gloria! ¡Gracias! ¡Se va a ayudar! ¡Se va a ayudar! Hemos venido a este lugar Juntos en su amor ¡Greia, coraje! ¡A ti, mi Dios! ¡A ti, mi Dios! Hemos venido a este lugar ¡Juntos en su amor! ¡Greia, coraje! ¡Gracias! 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 Hemos venido a este lugar ¡Gracias! 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 A Jesús para adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Su justicia Él nos da y nos diventa para adorar. Su justicia Él nos da y nos diventa para adorar. Su justicia Él nos da y nos diventa para adorar. Adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Adorarle a Él, a Cristo. Adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Hemos venido a este lugar. Adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Hemos venido a este lugar. Adorarle a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. 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 Adoro a Él, a Él, a Cristo, nuestro Dios libre. Adorarle a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él, a Él. Amén. 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 Marén. Amén. 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 Muchas gracias.